9.51 de la mañana, como tú lo dijiste Iván, está con nosotros Ani Espejo, ella es youtuber y hoy viene a contarnos su historia de vida. Bienvenida al desayuno Ani. Hola, ¿cómo están? Ani, eres una guapa, guapota, bellísima. Estoy igual, me encanta conocerte. Gracias mi amor. Queremos compartir un poco con la gente, porque las redes sociales son maravillosas para unas cosas, pero son dramáticas y crueles para otras. Ani es una chica intersexual, nació, mejor dicho que sea ella quien nos cuente, porque no quiero equivocarme y hablar lo que no es. Cuéntanos un poco tu caso primero que todo. Quiero empezar diciendo como que, y mucha gente dice que, mucha gente religiosa dice como, las personas nacen hombre y mujer, yo, las personas no nacen solo hombre y mujer, las personas nacen con dos sexos, sea cromosómicamente, sea biológicamente, y mucha gente muere sin saberlo. Yo soy una persona conocida en las redes sociales, la gente conocía a quien era yo antes, y hasta hace poco yo me di cuenta que yo era una persona intersexual. Y entonces, es eso, como que tú naces con dos sexos, y porque no se dan cuenta algunas personas, porque de pronto eres diferente por dentro y por fuera eres diferente. De pronto no tienen pene, pero tienen ovarios. Y son cosas que son tan, como tan íntimas, pero yo siento como la responsabilidad de decir que las personas así existimos, porque yo pensé que yo era una persona transexual, y yo no tengo lío con eso, yo adopté esa identidad por un año, y lo defendí, y defiendo a las personas, siempre las he defendido, porque yo no solo pasé por, yo creo que las personas intersexuales es más complicado, porque yo pasé por gay, yo pasé por transexual, y ahora en este momento me siento como una mujer, porque por dentro soy una mujer. Ok. Y desde niña sentiste, así fueras un niño, así te vieran como un niño, te vistieran como un niño, tú sentías y sabías que eras una mujer. Claro, yo sabía que yo era una mujer. Hace 20 días tuviste una cirugía de reconstrucción vaginal, y has venido sufriendo un matoneo duro en redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que tú decías, las redes sociales son divinas, le mando un saludo a toda la gente que me ha apoyado, es demasiado complicado, porque la gente no entiende lo complicado que es llevar una vida artística, y decirle a la gente, aparte, como estoy tratando de ser feliz. Tranquila, mi amor, ¿quieres agüita? ¿Me regalan un vasito de agua? No, yo veía que me iba a leer. Ani, pero deberíamos aprovechar este momento para que todos esos seguidores tuyos, que te siguen porque les gusta lo que tú haces, entiendan esta situación y que te acepten la Ani. Qué linda que eres, la persona tan espectacular y el mensaje que les quieres transmitir en cada uno de tus videos. Yo creo que, sí, yo creo que yo nací, yo nací fue para transmitir mensajes. Yo tengo, mi sueño siempre ha sido como tener una carrera artística, y yo lo hago, yo tengo mis redes, canto en mis videos, hago parodias, tengo talento para crear personajes, pero al final yo lo que hago con eso es dar eso, ese mensaje de aceptación. Hace poco, yo tenía una, mis seguidores saben que yo tuve unos pollitos, y pues los críe, porque son cosas que hacemos en las redes. Hace poco me enviaron un pollo muerto, con una carta. El año pasado me pegaron. O sea, has sido víctima de golpes, de insultos. Sí, y sinceramente estoy cansada de estar en cada medio llorando, entonces por eso como que... ¿Has denunciado? Claro. ¿Has sentido apoyo? Yo he sentido apoyo, pero es... En cierta manera uno se siente como alejado, ¿sabes? Es como... Las redes son redes, son virtuales. Pero precisamente esa fortaleza que tienes tú en este momento de estar acá sentada, la deberías transmitir a todas las personas, y esas personas que quieren hacer daño y decirles, hey, vivan su vida ustedes tranquilos, que yo soy una persona que simplemente quiero hacer el bien, que quiero transmitir un mensaje como tú lo dijiste bonito, aprovecha para mandar ese mensaje de fortaleza y como no... ¿Cómo se dice? ¿Cómo evitar este tipo de comportamiento? Sí, precisamente lo manejo todo desde mi creatividad y... Yo soy una persona pues como normal, como todo el mundo. Manejo mi creatividad con personajes y tengo un personaje que se llama La Maca, que es como que sean fuertes, sean valientes, y dirán que estoy loca, pero de alguna manera ella me habla a mí. Sí, no, claro. De pronto también la buscaste para darte fuerza y para decirle a esa gente que saquen lo que tienen adentro, que no se inundan a tratar. Yo le digo como que... Exacto, como que sean... Yo le digo como que sean... El lema de La Maca era como que una mujer que sabe lo que quiere y para dónde va, una mujer fuerte, una mujer valiente, y creo que eso es lo que a mí me da fuerza, mi creatividad, la manera en que yo manejo los temas, pero hay momentos en que de verdad, o sea, yo... O sea, yo no sé cómo manejar esto ya nomás, es que no sé. ¿Y qué quisieras de nosotros? ¿Por qué llegaste a nosotros, Ana? Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación, y creo que yo le tenía mucho miedo a las entrevistas, ¿sabes? A mí casi no me gusta dar entrevistas, porque en el fondo yo soy tímida. Entonces, creo que en el fondo, lo que dices tú, yo creo que tengo que ser una mujer fuerte. Claro. Que yo soy una figura pública y tengo que estar dando entrevistas. Yo no puedo ocultarme simplemente porque me están amenazando. Yo amo Colombia, yo no me quiero ir de Colombia. A mí me encanta Colombia. Mi amor, ¿tú has puesto esto con las autoridades? Sí, estamos con eso, sí. ¿De demandas, cauciones? Sí, todo esto del pollito y de la carta, todo esto ya está denunciado. Y tenemos, pues estoy con el abogado y todas esas cosas. Yo sinceramente, tú me preguntas, ¿qué quieres de nosotros? Y sabes, yo también me pregunto lo mismo. Yo simplemente siento que quiero dar la cara y decirles como, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Exacto, exacto. Yo no voy a rendirme. Yo no voy a dejar que nadie me pisotee. Y yo no voy a dejar que nadie nos oculte. Porque yo he sido una persona, ejemplo, en las redes sociales. Yo tuve un cambio. Pasé, lo que te conté, yo pasé por gay, pasé por transexual. Y ahora qué, me siento una mujer completa porque lo soy por dentro. ¿Quieres que te respeten como tal? Igual, uno quiere muchas cosas, pero a veces hay que exigirlas. Y por eso estoy aquí, porque le voy a decir, le estoy diciendo a la gente, yo no quiero, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Además, quiero retomar una de tus palabras. Es que tú estás mandando un mensaje bonito. Tú no estás agrediendo a nadie en las redes. Estás haciendo pasar a la gente un rato agradable. Entonces, es bonito recalcar ese mensaje. A las 9 de la mañana, 19 minutos, despedimos la señal internacional. Besos, chupos y abrazos. Nosotros seguimos aquí conectados por la señal de RCN. Bueno, Ani, gracias por esa valentía, por haber venido. Porque muchos chicos o chicas como tú en este momento que nos están viendo, deben estar diciendo, pues sí, yo me siento igual a ella. Y ella me va a dar la fuerza. Y gracias a ella yo voy a poder salir adelante. Entonces, quiero que le mandes un mensaje a todas esas personas que en algún momento de su vida se sintieron como tú, aplacados, vulnerados, atacados y golpeados. ¿Qué les puedes decir? Yo creo que lo que siempre les digo, sean fuertes, sean valientes. Uno pasa por tantas cosas en la vida. Y sí, dan ganas de llorar y dan ganas de echarse a la pena y morirse. No sé, de todo. Sean fuertes. Hay personas que están sacando la cara por muchos temas. Hay personas que están sacando la cara por todas estas cosas que en Colombia no se entienden. Las personas como nosotros también creemos en Dios. Las personas como nosotros también somos de fe. Y eso no nos hace... No somos malas personas. Si alguna vez nos han juzgado, no... Intenten buscar en su corazón y... Y verán que hay cosas más bonitas que solo odiar. Pues, Ani, qué bonito. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por la invitación. Con nosotros. Qué bella mujer. Bueno... Qué fuerza.